La alma inquieta de un gorrión sentimental, pena, ruido, es todo el barrio más levo de la vida de Arrabal, viejo barrio. Perdónese al evocarte, se me pianta un limón, que al rodar en tu empedral es un beso prolongado, lo que te da mi corazón. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada, que grita su dolor y tu traición. Por qué me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar, yo pregunto por qué. Sí, por qué me enseñaron a amar, si a la Marte mataba mi amor. Burla a otros dedar, todo por nada y al fin de un adiós despertar. Llorando, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada, que grita su dolor y tu traición. Trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenza que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. Tu fina, cálida de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color del mate amargo que endulzaron mi letargo gris. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Trenzado a tu vivir, con prensa de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? De la vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu voz. Que me encadena, tarifas, nudo atroz de cuero crudo que me ataron a tu mudo. Adiós. ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Trenzado a tu vivir, con prensa de ansiedad sin ti. ¿Por qué tendré que amar y al fin partir? Nunca podré comprender, ni no quiero pensar, que hay en tu amor, niebla sin fin, pena veloz, que abre los rumbos de mi mar. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor, y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir, si tus manos tu caricias tu amor, y que soy un prisionero de tu desamor. Y esta angustia de saber que no soy, que en tus sueños se reduele un cantar, y sentir que igual te quiero para mi mar. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor, y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir, sin tus manos tu caricias tu amor, y que soy un prisionero de tu desamor. Y esta angustia de saber que no soy, que en tus sueños se reduele un cantar, y sentir que igual te quiero para mi mar. No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera, que lastima más y más. No estás, gritar, 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 con hambre enamorado, desea, tus labios despintados, como luego de besarlos. No estás, te busco y ya no estás, que largas son las horas, ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras, si vieras, qué ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, no seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. Sí, 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 sí. Y entonces si te encuentro, no siquiera es lo mismo y danme. ¿Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si miras qué ternura que tengo con amarte Capaz de ayer un mundo y darte no te duele Y entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás Qué falta que me haces Han brotado otra vez los rosales Junto al muro en el viejo jardín Donde tu alma cesó un juramento Amor de un momento que hoy solo sufrí Tierno santo de amor fuera el tuyo En tus ojos divinos bebí Ojos falsos que así me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Más Los dos años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales regresen las flores Los viejos amores con su madrigal Tornan como entonces a mi corazón Cuando vuelva la noche de invierno Y se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás acordarte De aquel que al amarte no supo mentir No es mi canto un reprocho a tu olvido Ni un consuelo te vengo a pedir Solo ayer el rosal florecido El sueño perdido lo vuelvo a vivir Más Los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores Los viejos amores con su madrigal Tornan como entonces a mi corazón Bravo Rechiflado en mi tristeza Hoy te veo que lo que has ido En mi pobre vida parias Solo una buena mujer Tu presencia de bacana Puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente Yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie Como no podrán querer Se dio el juego de remanche Y cuando dos pobres percanta Cambiasteaba a las pobres En la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los borlato del otario Los tiracho a la marchanda Como juega el gato magra Con el mismo ratón Yo no sé por qué estás triste Y evocas lo que antes he ido Con el filo de engorupirme Que era una buena mujer Si aburrida de tus dorados Decidí dejar el nido Porque me tenías cansada Con tu veguente engrupido Y decidí que te he querido Como no debía querer Se dio el juego de remanche Que hoy batí como un reproche Mientras va a ponerte al día Fui a parar a una pensión Y vos la pasabas curda De la mañana a la noche Patinándote mi vento En taxímetros y coches Dándote aire de guapís Prepotente y compadero Hoy tenés el mate lleno De infelices ilusiones Engrupieron los otarios Las amigas del cabello La milonga entre magnate Con sus locas tentaciones Donde triunfan y cláudican Longueras pretensiones Que te han traducido En el pobre corazón Nada debo agradecerte Mar mamá no hemos quedado No me importa lo que has hecho Lo que has hecho Lo que haces lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se ha olvidado En la cuenta del otario Que te deje la carga Hoy decís que tengo el mate De ilusiones rebosantes Que me engrupieron los giles Mis amigos y el bacán Pero hablas de esta manera Porque te he dado el espiante Lo que pasa a mis amigos Que no soy aquella de antes Ni a barrocos al Martínez Para que no me falten